Es un gusto estar de nueva cuenta aquí en Centro Carboner, compartiendo de nueva cuenta toda la comunidad de esta gran familia, y por supuesto con el doctor, con Mónica y con todo el personal del centro. ¿Qué me hizo publicar el libro? Y creo que tengo que regresar a Miguel, de nueva cuenta. Miguel ha sido el culpable, sin duda alguna, de que empezara yo a escribir, de que siguiera escribiendo. Yo siempre he admirado y respetado y agradecido la forma en la cual en Centro Carboner, yo creo que todos los que formamos parte de Centro Carboner lo sabemos, encontramos un apoyo y encontramos una forma de que el conocimiento jurídico siga creciendo. Y creo que, insisto, el culpable sin duda alguna de ese tema ha sido el doctor Miguel Carboner, que siempre nos impulsa a compartir y a escribir. Y el escribir justo de la etapa intermedia tuvo que ver primero con una necesidad que yo insisto, que hoy es muy clara. Cuando se empezó a implementar la reforma, yo creo que todos nos acordaremos que todos los cursos eran de litigación oral, ¿o no? Todos eran cómo se interroga, cómo se contrainterroga, cómo se hacen los alegatos de apertura. Porque claro, esa era la imagen que teníamos de la reforma que estábamos viviendo en ese momento, la imagen de estas cuestiones, probablemente de las películas, y eso era lo que todos queríamos aprender, cómo litigar en un sistema acusatorio y por lo tanto la oralidad. Luego creo que cuando esto empezó a caminar, nos dimos cuenta que había mucho más que ello, que el tema de la audiencia inicial, pues era la primera audiencia a la que nos tocaba ir como abogados. Y que uno ya sabía interrogar y contrainterrogar muy bonito, pero para que uno llegara a juicio, uno, era raro, porque sabemos que poco más, poco menos del 10% de los asuntos llegan a juicio, y lo segundo, que además de que era poco común, pues uno tenía que pasar para eso una etapa de investigación y que no te fueran a remover porque eras una defensa no adecuada, y luego llegar a la intermedia. Y de ahí que por lo tanto la construcción de las publicaciones que Centro Carbonell me ha invitado a realizar, han sido, siguen un ejercicio parecido, para llegar después a lo que creo, que con posterioridad nos dimos cuenta que era necesario. Había pocas audiencias intermedias, si nos ponemos a pensar en hace algunos años, y era lógico porque la intermedia es para preparar el juicio, si hay pocos juicios, pues hay pocas intermedias. Pero entonces empezamos todos a llegar a esas audiencias intermedias, donde nos dimos cuenta que como yo lo he dicho, es la audiencia más compleja. Es una audiencia extremadamente técnica, donde se pueden debatir cuestiones como sobre seguimiento, debates de inclusión y exclusión, de prueba ilícita, la propia admisión de los medios de prueba, el ofrecimiento, y entonces creo que justo cuando viene la idea de escribir esta obra, es cuando empieza a haber mucho más necesidad de hablar de la etapa intermedia. Y de ahí que, bueno, entonces llega el momento de hablar sobre esta. La etapa intermedia creo que nos presenta un sinfín de retos. Y entre esos retos, por ejemplo, el que comprendamos la primera parte de esta etapa, que es la fase escrita. Algo que a mí me llama mucho la atención al día de hoy todavía, y que en el libro inclusive lo comparto, es cómo los abogados, y aquí, perdón que hable tanto de los defensores y asesores, pero creo que somos los que todavía nos está costando trabajo adaptarnos a las reglas del Código Nacional, es qué es lo que tenemos que hacer en la fase escrita. Por alguna extraña razón, nos ha costado mucho trabajo seguir el artículo 337, 338 y 340. Y queremos insistir en que podemos ofrecer nuestros medios de prueba en la audiencia, al cuarto para la hora. Cuando el Código Nacional no dice eso, cuando el Código Nacional es muy preciso en establecer 338, 340, que tanto la víctima o ofendido, como la defensa y el acusado, debemos ofrecer nuestros medios de prueba por escrito. Y dentro del capítulo, de los capítulos de la fase escrita, justo busqué enfocarme a cada una de las labores de las partes. Analizar primero, por supuesto, lo relativo al 335, la presentación del escrito de acusación, que tiene sus complejidades. Tengo una amiga defensora pública que dice que los asuntos muchas veces no se ganan en juicio, o se pierden en juicio, sino que se ganan o se pierden en intermedia. Y yo creo que eso es muy cierto. Elaborar los escritos en la fase correspondiente, tanto por parte del Ministerio Público como el asesor jurídico, que claro, si bien lo firma la víctima o ofendido, quien lo hace es el asesor jurídico, y por supuesto el de la defensa. La realidad es que no es sencillo. Son escritos que requieren muchas horas, mucha atención, y que ahí es donde muchas veces ganamos o perdemos los juicios. Les pongo un ejemplo muy sencillo que hace algunos meses nos pasó en un juicio. Un fraude, se imaginarán, mucha prueba documental, y para mi buena suerte, porque no lo puedo decir de otra manera, cuando la contraparte ofrece su prueba documental, de cuatro pruebas documentales, en tres se equivoca en el ofrecimiento. Y se equivoca con detalles que pueden parecer mínimos. En lugar de ofrecer un contrato, ofrece un convenio, y le cambia, además, para mi buena suerte, la fecha a ese contrato convenio. Vienen luego unos documentos de unas propiedades, le cambia unos números. Solo fueron unos números, pero son unos lotes distintos entonces. Y esto fue un error en intermedia. ¿Qué pasó cuando llegamos a juicio? Pues evidentemente nos opusimos a que se incorporaran, porque había ofrecido un contrato, y perfecto, incorpora tu contrato, nada más que lo que traje era un convenio, y era un convenio de fecha diferente. Es un documento distinto. Y adiós tres documentos. Ya se imaginarán en qué acabó el fallo y la sentencia, evidentemente. Y esas son cuestiones de la intermedia. Cuestiones donde el llevar a cabo esos escritos requiere mucho tiempo, mucho cuidado, para que entonces podamos tener, uno, una audiencia intermedia cómoda, y dos, un juicio oral sin problemas, para que toda mi prueba pueda fluir de la mejor manera y cumplir con nuestra teoría del caso. Así es que parte de la obra justo fue primero trabajar sobre el escrito del Ministerio Público, el escrito de acusación, después trabajar con el escrito de la víctima o ofendido. Hay una cuestión muy peculiar que vemos mucho en la práctica. Cuando el asesor jurídico da cumplimiento al artículo 338 en la fase escrita, presenta su escrito, no sé si, seguro estoy que les ha tocado verlo, copian y pegan el escrito del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos que el escrito relativo al 338 era copiar y pegar el escrito de acusación? Les voy a decir de dónde lo medio sacamos, del 339, porque el 339 del Código Nacional establece que se tienen que seguir las mismas reglas de la acusación, pero no olvidemos algo, dice en lo conducente. ¿Qué significa? En lo que es idéntico, no copiar y pegar el escrito del Ministerio Público. Entonces, dentro de ese capítulo justo, toqué temas de cómo construir el escrito por parte de la víctima o ofendido, algo que creo que tenemos muy pendiente en México, la labor de los asesores jurídicos. La labor del asesor jurídico tiene que dejar de ser, él voy a audiencia y digo, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, estoy de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, que ese es un extremo, pero también tenemos el otro extremo, repetir otra vez todo. Esa no es la labor de un asesor jurídico, la labor de un asesor jurídico es extremadamente fina. La palabra que usa el 338, fracción tercera, cuando habla del ofrecimiento de medios de prueba, creo que nos dice mucho. ¿Qué dice? Complementar. Esa es la labor del asesor jurídico y cuando hace ese escrito es lo que debe de buscar hacer, complementar la labor del escrito de acusación. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces nos damos cuenta que al Ministerio Público se le olvidaron ofrecer unos testigos clave, ofrecer un perito, lo ofreció mal porque se equivocó y le cambió el nombre al perito y dice uno, esto va a ser un problema cuando lleguemos a juicio. Y entonces, suplir esas situaciones y complementar lo que necesitamos para la teoría del caso y lograr una sentencia condenatoria y, por supuesto, una reparación integral. Y esos son algunos de los puntos que trabajé en el capítulo relativo a la fase escrita y la víctima u ofendido. Para luego llegar con la defensa. También los retos, creo, que del escrito de la defensa son un tanto similares a los del asesor jurídico. Reiterar algo muy importante que en el libro encontrarán que creo que busqué justo hacerlo de esa forma, la importancia de que comprendamos los abogados qué se hace por escrito y qué se hace oral. El que los abogados debemos de tener claro que el Código Nacional establece que el ofrecimiento de medios de prueba se tiene que hacer por escrito dentro de esos 10 días en ese escrito que yo voy a entregar a la autoridad jurisdiccional y por el otro lado que no puedo estar haciendo el ofrecimiento de los medios de prueba al cuarto para la hora en la audiencia. Ahí hay que voltear a ver la historia. Yo creo que si aquí regresamos un poquito a cuando tenemos la reforma en materia de seguridad y justicia y algo que a mí me encanta que creo que nos permite aprender mucho revisar los códigos de primera, segunda, tercera generación. Porque lo que tenemos en el Código Nacional no llegó ahí como por arte de magia. Fuimos aprendiendo. Ojalá lo hubiéramos aprendido un poquito más en estos años, ¿no? Pero fuimos aprendiendo con los códigos de primera generación, segunda y tercera y nos dimos cuenta que había un problema. ¿Qué pasa o qué pasaba con esos códigos cuando llegábamos a la audiencia intermedia? La defensa tenía toda la información del Ministerio Público. Tenía su ofrecimiento de medios de prueba, tenía las copias de la carpeta y el Ministerio Público, ¿qué tenía? Dejemos al Ministerio Público porque sería la parte menos importante. Y van a ver por qué lo digo. La víctima. La víctima no estaba en condiciones de igualdad procesal y eso no estaba bien. Y fue donde vinieron los cambios importantes. Yo diría que quien empezó fue el Código de Puebla, algunos temas del último Código de Nuevo León, porque recuerden que Nuevo León dio el paso como poco a poco y Nuevo León tuvo un código extra de los demás lugares de la República Mexicana que tuvieron código local en sistema acusatorio. y Puebla y Nuevo León ya empezaron a plantear diferencias en la etapa intermedia antes de llegar a la audiencia intermedia. Y entonces ahí fue donde vino un cambio muy importante en la práctica. Ese cambio no fue por nada. Ese cambio fue porque estamos buscando darle igualdad procesal a la víctima, porque queremos que el Ministerio Público llegue en esas mismas condiciones de igualdad que la defensa. Si a mi defensa me entregaron una acusación tantos días antes de la audiencia intermedia para preparar mi audiencia para saber lo que voy a debatir, entonces ¿por qué no darle esa igualdad procesal a la víctima, al Ministerio Público? Y de ahí es que vienen todos estos cambios en el Código Nacional y la fase escrita. Ese es un tema que van a encontrar que busqué reiterar en la obra, que cumplamos en tiempo y forma asesores y defensores públicos y particulares por supuesto, porque muchas veces no ofrecemos los medios de prueba por escrito, llegamos a la audiencia y además nos quejamos de que el juez no los excluya. Claro, hay jueces que te, cosa que no comparto, que permiten que haya el cuarto para la hora en la audiencia se haga el ofrecimiento, cuestión que creo que genera desigualdad procesal, que no es lo que el código regula, pero bueno, finalmente todavía estamos bajo criterios distintos, así es que encontrarán estos comentarios en la parte de la fase escrita de la obra. Para después hablar de la audiencia intermedia. La audiencia más difícil, yo insisto, siempre lo he pensado, pero algo que yo estoy convencida es que la audiencia intermedia puede ser más sencilla, siempre y cuando seamos cuidadosos en los escritos y en la investigación. Si yo tengo una investigación que no tiene cuestiones de prueba ilícita, si yo tengo una investigación bien realizada en tiempo y forma y mis escritos de la fase escrita cumplen, de la, de esta fase, perdón, cumplen con esos requisitos, la audiencia intermedia puede ser muy terza, puede ser muy corta, puede ser muy ágil, porque no hay nada que debatir, no tengo nada que excluirle a la contraparte, ni tiene nada que excluirme a mí. El problema sucede cuando esta situación es totalmente diversa, cosa que en la práctica además desafortunadamente pasa mucho. Así es que después encontrarán ustedes en la obra algunos puntos sobre la audiencia intermedia, sobre por supuesto un tema que creo que muchos de nosotros siempre nos preguntamos, el tema de los incidentes, perdón, el tema de admisión y exclusión de medios de prueba y el tema de los acuerdos probatorios. ¿Para qué sirve la audiencia intermedia? Yo siempre he visto la audiencia intermedia como una especie de colador y ya se hemos compartido clase aquí, sabrán que siempre uso esa palabra, porque una especie de colador, ¿de qué se trata justo la etapa de investigación? De recopilar, ya tengo todo esto, ¿qué hacemos en la intermedia? Todo eso que yo tengo lo meto en ese colador y que a juicio llegue solo lo que debe de llegar. Esa es la finalidad de las intermedias, que en la práctica a veces no lo estemos cumpliendo es otra cosa, pero la finalidad debe de ser esa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la audiencia intermedia es depurar. Depuramos tres cosas, hechos, derecho y medios de prueba. Y para ello, por supuesto, hay que desarrollar habilidades, como por ejemplo, el llevar a cabo acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios es bien raro que se hagan en la práctica. Nadie queremos hacer acuerdos probatorios. Y les voy a decir por qué no queremos hacer acuerdos probatorios, porque estamos todavía en un momento en el que yo confío en que mi contraparte no va a ser muy buena en juicio y en que en un descuidito no puede ni siquiera en un homicidio demostrar la pérdida de la vida. Bueno, ¿para qué un acuerdo probatorio? Porque resulta que la contraparte no sabe ni interrogar y entonces no. Claro, con los años eso va a cambiar. Esperemos que cambie, de eso se trata, justo el prepararnos, ¿no? Y que entonces empecemos a tener mejores operadores y los acuerdos probatorios nos vienen muy bien para depurar hechos. Hay hechos que son incontrovertidos. Ejemplo que les ponía en un homicidio. ¿Quién está debatiendo que el muerto esté muerto? Usualmente nadie, digo, hay raros casos, pero usualmente nadie está debatiendo que el muerto esté muerto. Es más, ni siquiera estamos debatiendo cuándo murió ni cómo, inclusive a veces. ¿Por qué no hacer un acuerdo probatorio sobre eso? Y así ya no tenemos un juicio tan largo con tanto material probatorio disminuyendo la carga y por eso los acuerdos probatorios sirven para depurar los hechos. Encontrarán en la obra también algunas recomendaciones para hacerlos. Creo que no es fácil hacer acuerdos probatorios. Hay que cumplir ciertas reglas y en la obra, por supuesto, van a encontrar también algunas sugerencias para ello. Y después, bueno, el largo tema de la admisión y exclusión de medios de prueba. El cómo debatir la exclusión de medios de prueba a la luz del artículo 346 junto con un tema que también toqué en la obra, que es un tema que además yo disfruto muchísimo, me encanta y me apasiona, que es el tema de la prueba ilícita. Inclusive aquí en Centro Carbonell, cuando hay cursos de prueba ilícita, usualmente me toca mirarlos. Es un tema que disfruto mucho hablar y trabajar. Y también en la obra busqué tocar este tema. Creo que es un tema que tenemos muy pendiente en México. A mí me llama mucho la atención que cuando revisamos muchas veces las carpetas de investigación hay un montón de prueba ilícita. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que no la detectamos. A veces tenemos cosas tan obvias como un policía yéndole a recabar él mismo, ya que está detenido, la entrevista a la persona privada de su libertad. Y ahí se queda la información y pasa la intermedia y llega hasta juicio y en juicio todavía le dan valor probatorio a lo que el policía viene y dice que le preguntó, haciendo una buena investigación, a la persona detenida. ¿Cómo es posible que eso pase? Y eso muchas veces es porque, uno, no tenemos clara la diferencia entre lo ilegal y lo ilícito. Dos, no detectamos lo ilícito, no detectamos aquellos actos que se llevan a cabo por medio de violaciones a derechos humanos. pero además lo detectamos y luego ¿qué le hacemos? Y creo que es ahí donde justo tenemos que perfeccionar el debate de exclusión de medios de prueba a la luz del 346. Saber plantearlo, cuestión que encontrarán en la obra, busqué hacer una serie de pasos muy precisos para establecer cómo es que se puede pedir esa exclusión por ilicitud junto con también los otros elementos del 346 para buscar sacar del proceso esa información que se generó por medio de violación a derechos humanos. Buscando finalmente que la intermedia cumpla con esos objetivos de depuración de los hechos, el derecho y los medios de prueba. Para hablar finalmente ya de algunos tópicos relativos al auto de apertura a juicio. Y creo que no estaría además ahí hablar de una última recomendación en este camino. La importancia de que pidamos la copia del auto de apertura a juicio. Ese es nuestro mapa para llevar a cabo el juicio. A mí me llama la atención de pronto llegar a una audiencia y ver que los abogados no lleven el auto de apertura. Es como salirse a la calle buscando llegar a un lugar sin mapa. ¿A dónde voy? ¿Cómo camino? ¿Para dónde? Ese es el mapa para llevar a cabo el juicio. Creo que es muy importante uno, revisarlo, que el auto de apertura sea consistente con lo que pasó en la audiencia. Porque claro, las audiencias intermedias a veces son muy complejas y cuando ya uno lee el auto y dice uno, juez, pero es que esto lo había usted excluido, ¿no? O al revés. Entonces es muy importante revisar el auto ya que finalmente queda plasmado y siempre pedir copia porque ese es mi mapa para poder llevar a cabo el juicio. Esos son mis limitantes de qué medios de prueba pueden o no pueden venir a juicio. Y algo que también no se nos debe de olvidar, el ofrecimiento de los medios de prueba limita la admisión del medio de prueba. Y la admisión del medio de prueba limita el interrogatorio. Y eso es algo que creo que también descuidamos mucho cuando estamos en la audiencia. Ya admitieron al testigo Pedro y entonces llegamos a juicio, viene Pedro, a Pedro le preguntan de cualquier cosa y se nos olvida la autoapertura cuando a Pedro solamente lo habían admitido para hablar de dos temas. Y entonces le preguntan de todo. Nadie dice, su señoría, objeción, eso excede la admisión del medio de prueba. Esa es la importancia por supuesto de haber ofrecido bien un medio de prueba, revisar mi auto de apertura y tener control de este ya que estamos en juicio. Yo les decía hace rato y creo que es una cuestión que comparto, los juicios muchas veces se ganan en la intermedia y se ganan por errores tan sencillos como ofrecer un medio de prueba mal, olvidar, ofrecer medios de prueba que son importantes o hacer buenas exclusiones. Hay el tema de exclusiones también por supuesto hay un sinfín de cuestiones importantes. Creo que un tema que también quise resaltar en la obra y que en la práctica a veces no se aprovecha tanto es el tema de las exclusiones parciales. Tenemos de pronto la idea de tienen que excluir completo al perito, al testigo cuando las exclusiones parciales también son válidas. Por ejemplo, quizá el Ministerio Público ofreció este testigo para hablar de cinco tópicos. Estos tres no tienen problema, no tengo nada que debatir, pero estos dos quizás son ilícitos, quizás son impertinentes y se puede pedir una exclusión parcial. Es un tema que usamos poco por alguna extraña razón en la práctica y que claro, eso después va a tener su finalidad cuando llegamos a juicio porque el control ahí fuerte es donde va a venir. Si yo ya logré exclusión parcial y al testigo solamente lo admitieron para estos tres tópicos, claro, el punto fino será que ahora que estemos en juicio no permitir que le pregunten sobre esos dos que logré que se excluyeran. Estos son algunos de los puntos que busqué construir en la obra. La obra más reciente sigue por muchas palabras de manera que sigue, sigue por supuesto la obra de juicio. La construcción hemos buscado que esté siendo lógica de acuerdo al desarrollo del procedimiento ordinario. Si es que bueno, ya habiendo escrito de la etapa intermedia, el libro que espero quede ya para este año ahora sí, será pues hablar justo de la siguiente etapa de juicio y poder engarsar esto justo con también el libro por supuesto de litigación oral. Y eso fue finalmente la finalidad y la construcción de la obra de etapa intermedia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!